El primer recuerdo es para los 28 compañeros que todavía están presos. Tenemos 28 presos políticos. Y el principal partido político de la oposición, Inter-21. Está en la Argentina de hoy. Esta Argentina tan particular que nos toca vivir. Yo quiero traer a un compañero mío que todavía está preso para traer el recuerdo de él. Milagro cayó el 16 de enero del 2016. Presa, el 16 de enero. Diego Barrito cayó el 4 de marzo del 2016. Los dos, hace más de dos años que están presos injustamente. Diego es el presidente de la Federación Tierra y Vivienda de Salta. Y, bueno, está ahí por capricho de los gobernantes locales. Pero sepamos que hay 28 presos políticos. La CTA, desde su matriz, desde su fundación, ha tenido algunos aciertos que son, a mi juicio, espectaculares. La primera es que no es una central de sindicatos. Es una central de trabajadores. Todos somos trabajadores. Que no delegamos el voto en nadie. En secretarios generales, nadie. Y que a la hora de votar, cuando votemos en septiembre, cada uno de los afiliados de esta central va a decir a quién quiere en la conducción y qué proyecto de central y de Argentina adhiere. Entonces, eso me parece un concepto maravilloso. De la CTA, nunca debería renunciar a esto. Nunca. Lo digo por si acaso. La bruja no existe. Segundo, me parece importante trazar algunos paralelos. Parece que la historia argentina y la historia de la humanidad parece que funciona en forma circular. Que pareciera que las cosas tienden a repetirse todo el tiempo. Hace algo más de 40 años tuvimos la implantación de la doctrina de la seguridad nacional por la vía del genocidio. Y eso tuvo dos patas fundamentales. Por un lado, el plan Cóndor que terminó con 30.000 detenidos desaparecidos. El 80% de ellos son los delegados sindicales de base de todo el país. Y la otra gran pata fue la intervención directa con la complicidad de los lacanos de siempre del Fondo Monetario Internacional. Pasaron 40 años vuelve el mismo proyecto y hoy tenemos de nuevo una democracia entre comillas a la que como a la maestra de periodista de todo el continente que es Estela Caloni le gusta decir democracia de la seguridad nacional. Que es lo que estamos viviendo acá hoy. Plan Cóndor 2 un plan Cóndor 2 que tiene dos patas bien claras. una el oligopolio Clarín y sus 236 empresas que se evitan a perseguir a todos nuestros compañeros a lo que ellos tildan de populistas. Que enfrentan al modelo neoliberal conservador y se los persigue con mentiras con diatribas con injurias con operaciones condenándolos periodísticamente. Y una vez producida la condena periodística vienen los jueces del plan Cóndor 2 que ahora nos venimos a enterar que se entrena también en Panamá y en Miami y les pagan los gastos y el turismo y la compañía y y esos jueces transforman en judiciales las condenas periodísticas. Les sale más barato el plan Cóndor 1 en el plan Cóndor 1 mataron un millón de latinoamericanos del sur del río Bravo a la Patagonia y ahora nosotros tenemos compañeros perseguidos encarcelados en todo el continente y quizás el símbolo más alto de lo que digo es el compañero Luis Ignacio da Silva Nura. ¡Aplausos! 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 Bajo ese gran paraguas que fue el Brasil de Lula del PT de la CUR del movimiento Sin Tierra del movimiento La Moradía debajo de ese paraguas se pudo construir esa integración latinoamericana cuyo pico más alto fue aquel 5 de noviembre del 2005 con Néstor Kirchner a la cabeza que le dijimos que no al último intento del eleccionismo colonial del imperio que fue el Alca era el Islander la un continho